¡Suscríbete al canal! 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 lo que reveló en la línea colectiva es algo que los ingenieros que estuvieron detrás de diseñar la Switch fueron que están cagados y lamentablemente hacer una consola doblada tenían que hacer ningún contacto no había otra forma de miniaturizar el sistema mecánico que hicieron otros controles para poder hacer que quepa dentro de un grupo era una cosa que hicieron ellos ellos diseñaron todos los dibujos de control de la análoga en una sola unidad obviamente tu podrías abrir la calcasa de Joy-Con para utilizar todo el análogo y para hacerlo con una clase nueva la única solución que hicieron fue que hicieron el diálogo, el contacto, el contacto... eso, hasta cierto punto, es lo que motivó a que mi stand-up cuesta actualmente conectar la necesidad eso es lo que se encadenó esta demanda colectiva inicial ahora, el problema en la Play 5 aparte, en que... esto está pasando con controles diferentes estamos hablando de quienes tienen la capacidad de... la vida útil de la Play 4 es increíble la vida útil de la Play 4 es increíble no, no, para nada, de hecho la vida útil de la Play 4 es increíble super, super buena se usan para hacer speedruns se usan para un montón de cosas que, claro, están metas para que... para que te conozco la boca es increíble entonces, el problema está en que... Play 5 salió en noviembre del 2020 no, 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 no... ya en diciembre, ya en enero hay reportes en el estado ¿qué está diciendo? no es posible no, no... imagínate que el play 5 aquí en Chile no es posible en el estadio 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 es que se sacara el segundo 10% para arreglar el Joy-Con esta es la situación imagínate que tu digas... en el estadio hay un camion que choca y esparza la Playstation 5 por todos lados tu vas agarras una la llevas a tu casa y te das cuenta después de 3 meses que el control puleado está mal la devuelves porque para poder arreglarlo de partida no hay servicio técnico Pato está avisando perfecto así que es una noticia en desarrollo en este momento que ya esta firma legal llamando a que la gente que tenga estos problemas haya firme una o sea se atiene los datos dentro de un formulario atribuye ese control en contacto y estudie en el caso que lamentablemente esto también es parte de otra demanda colectiva que también está en contra de esto que también en estos momentos entonces empiezo a mencionar que lamentablemente estos productos ya no están siendo diseñados con una vida útil asonable no estoy hablando es que un control lo tiréis con rabia al piso y la voy a sobrevivir pero por favor no hagan eso hagan eso no no recomiendan no recomiendan no hay un incentivo por parte es una práctica completamente entre los consumidores o sea oye y los controles los controles de play 3 y de play 4 no funcionan en la 5 no no estoy seguro tendría que ver igual alguien si sale en los comentarios sería bacán y yo personalmente no tengo idea creo que la última vez que tuve una play fue cuando me prestaron una play 2 hace como 20 años la play 2 chipia yo tengo tengo play 4 pero no recuerdo saber averiguar si es que se me viene en los de play 3 hay un dato curioso el lo que estoy leyendo acá en en google sony confirmó hace tiempo que el mando dualshock 4 es compatible con ps5 pero el dualsense también se puede conectar con playstation 3 y nintendo switch porque funcionan con bluetooth genial yo uso el de play 4 con steam lo reconoce nativo de hecho lo uso para jugar todo en el computador como le dijiste los speedrun que también funcionan con pc jugué ahí en pc con control degenerado para algunos juegos bacán para otros no lo molestí tengo mi ps4 osea mi control de ps4 es jugando switch jugando bread of the white bienvenido al futuro mi futuro ahora viejo oye ojalá la demanda esta polémica esta bien polémica si y claro tiene que ver con todo esto del mundo de la cultura desechable y todo eso quizás nos estamos dejando llevar un poquito por eso y también se nos está incentivando a eso también compra cada tres meses una parte nueva de lo que ya compraste si porque estáis hablando de que si compras hay un control no podéis comprar un juego más o menos así funciona la conversión claro prácticamente bueno ahí veamos esa es la noticia que tenía el de yo y no también tiene una noticia si después de esa noticia que se puede decir por el poco ocho soniculeado cualquier noticia no va a tener peso no va a tener ni un peso no voy a decir soniculeado porque nos quedamos aquí no es un sponsor perdón perdón pago bueno bueno en otras noticias similarmente tristes CD Projekt Red la semana pasada sufrió hackeo y robo de datos ah verdad la compañía detrás de Cyberpunk 2077 y The Witcher está lloviendo le está lloviendo un sobre mojado tiene meado de gato porque el día martes anunció mediante twitter de que fue víctima de un ransomware de un ataque en el cual aparte de tener encriptado los datos le sacaron copias de los códigos fuentes de algunos de los juegos y además obtuvieron información sobre relaciones públicas sobre también datos legales y documentos financieros y estaban ofreciendo una recompensa en criptomonedas para rescatar estos datos de los cuales CD Projekt Red no no quiso pagar anunció de que no iba a aceptar este tipo de alimentamientos y durante la semana se llevó a cabo una subasta en donde entregaron los datos los fuentes de los juegos y si mal no me equivoco creo que se fue por 7 millones de dólares creo que robaron el código fuente del WENT que es como el Hearthstone de The Witcher ese fue uno de los primeros juegos que publicaron que ya tenían disponible van a ir liberando de a poco el resto de las cosas pero si ya liberaron el código fuente del juego de cartas de The Witcher que se llama WENT se va a llenar de clones de juegos de cartas y tipo Hearthstone se va a llenar no necesariamente no necesariamente pero si lo que pasa es que esa hueá pasa mira esta hueá le pasó a Capcom hace poco le pasó es lo mismo que le pasó a Banco Estado hace un par de meses atrás se acuerdan Banco Estado también se fue un ataque de este tipo me acuerdo perfectamente porque ese puto día yo quería tomar un fucking mote con huesillo con Chico Man y la tarjeta no me funcionó si con así una gana de tomar un mote con huesillo el Banco Estado un león quedaste así mira así su tarjeta no funciona yo dije que raro si las tarjetas de Banco Estado funcionan tan bien intentemos otra vez por favor la misma hueá igual que la administración funciona súper bien la aplicación si dato curioso a mí me llegan transacciones de la semana pasada como se hubiesen ocurrido hoy día es muy mala la hueá es muy mala me lo mal es muy buena ah perdón guarda guarda todo eh gracias gracias Banco Estado gracias aguanta el patito acabamos de arruinar otro sponsor pues cabro viste bueno justo ahí pasamos a su lugar a Banco Estado otro dato curioso perdón perdón que lo invada con datos curiosos pero fui a mandar un paquete de un chico que participó en un evento que hicimos con Justice que tenía que mandarle unas cosas unos discos y unas cuestiones así a Colombia y bueno yo estaba así como ya el paquetito me estaban analizando los datos me dice como este envío sale 41.324 pesos ponte tú pero por ser cliente de Banco Estado le hacemos un 15% de descuento y me quedó como en 36 lucas yo dije como primera vez que tengo un descuento brutal Banco Estado y es una hueá y es una hueá que no voy a usar probablemente nunca más en mi vida derrotaste al sistema derroté al sistema hermano dígame sígame para más consejos no pero mira para que se entienda un poco la gravedad del asunto en base a lo que le pasó a Capcom bueno obviamente que se liberen estos códigos fuentes pueden ser utilizados de forma muy maliciosa también hay que considerar que dentro de estas filtraciones pueden haber documentos comunes planes de desarrollo información de clientes información de mismos trabajadores dentro de la tienda emails que pueden ser comprometedores todo tipo de cosas por ejemplo en el de Capcom nosotros gracias a ese leak nos enteramos que viene un juego de Mega Man está en un desarrollo planificado recién para 2022 muy probablemente ni siquiera deberíamos haber sabido que venía el camino ¿te acuerdas? subimos mucha gente estuvo revisando para saber cuándo viene Street Fighter 6 cosas por ejemplo cuando se filtró también esta información de parte de Nintendo también ¿qué fue lo que pasó? porque Nintendo también le pasó lo que consiguieron con el tema de Nintendo filtraron los documentos de la Wii documentos de presentación se filtraron las betas de Pokémon todo lo que vimos los códigos un montón de cosas así que son cosas bastante delicadas que las compañías no quieran pagar implica que están dispuestos a subir igual es un poco raro que después de los meses que tuvieron Cipro y Rick ahora salgan con el tema de que fueron hackeados así que también se podría considerar una estrategia de publicidad para obviamente que puedan hacer como un lavado de margen pero eso está dentro prefiero decir que no eso está dentro de lo que se rumorea yo digo que igual es información bastante sensible el hecho de que si es que en realidad pasó se puede ver afectado no solamente el anuncio de los juegos y los proyectos y obviamente que se destruya en parte la confianza de los sistemas que tienen sino que además hay un proceso de robo intelectual en el cual pueden usarse para otro tipo de juegos en los cuales claro en vez de invertir millones en saber cómo realizarlo aquí solamente los tengo y y así me ahorro bastante y principalmente los que pueden sacar provecho de eso son los chinos porque en la regulación empezaste con tu apuntar dedos ahí perdimos otro sponsor más si los chinos perdí el sponsor de comida china nada de trampo la concha acaba de anunciar que no va a estar dispuesto a hacer un sponsor acá en el store de vista díganme al tiro cuántos sponsors más quieren perder porque hay una lista de Wando que quiero mandar a la concha ya vamos a hacer la lista de los punavos de sponsors tenemos tenemos de aquí hasta las 10 y media para que vayamos perdiendo los sponsors cada día si llegamos si llegamos a los 1000 likes de aquí hasta las 10 nomás porque ahorremos tiempo y empecemos a putear al Tokyo bueno son noticias que de a poco van a ir liberando y obviamente de la cantidad de información que se fue filtrando también yo creo que de a poco lo vamos a ir sabiendo porque solamente está con que se filtró ciertamente información pero no sabemos cuánta finalmente es así que eso no ahora sí Tenecan vamos contigo ya mi noticia consiste en que hace dos días en Japón hubo un concierto exclusivo de Final Fantasy 7 Remake es de público conocimiento que Japón es bien cerrado para este tipo de cosas así que no se transmitió en ninguna otra parte del mundo solamente se podían comprar entradas en Japón pero ahí puso un link que si alguien puede compartirlo ahí en el chat hay una chica que hizo un stream de precisamente retransmitiendo el concierto para que la gente lo pueda ver habla durante el concierto la chica lamentablemente porque está interactuando con sus seguidores y todo pero igual se ve y se escucha bastante el concierto ahora dato curioso este concierto está pronosticado para empezar en Estados Unidos y terminar en Tokio pero por el tema de la pandemia obviamente solo pudieron hacer este que el de Tokio y lamentablemente no han podido hacer otros pero probablemente se van a creo que están re agendados para octubre pero bueno todo va a depender de cómo avanzan las cosas con la pandemia y cosas por el estilo pero la verdad es que el concierto está muy bueno yo vi un pedacito no lo alcanzé a ver entero antes del programa pero está muy bueno mucha gente tenía la esperanza también de que se anunciaran cosas como ports por ejemplo para Play 5 ports para PC de repente la segunda parte del Final Fantasy Sita Remake pero lamentablemente no se anunció nada pero bueno ahí está si quieren verlo está súper bueno el video a pesar de que la chica habla bastante durante el stream pero es la única forma que encontré de verlo así que bueno es lo que hay mira considera que esa forma de realizar streaming es bastante común en Twitch porque justamente ponen contenido que se supone que es con copyright se puede ver con respecto a los eventos en vivo conciertos partidos de fútbol y demás y ponen justamente que están comentando o están y simulando que están jugando justamente para que no los bajen sí exactamente así que es una costumbre que se ve en Twitch sí lo bueno es que ahí está el video y se puede ver igual dato curioso hablando de todos curiosos ahí con el Max escucha que en el video el coro está entero con una máscara escucha es de esta es como una mascarilla entre comillas pero una máscara entera negra hermosa que yo creo que si la venden te juro que la venden así al toque están muy lindas las máscaras porque además tienen el logo de Shinra que es la empresa del Fahine y todo están muy cool así que eso chequen el video si les interesa oye me acabo de acordar que igual yo tenía una noticia pero no está ligada al mundo de los juegos a ver que te pasó a ver la puedo decir igual o no se van a enojar mira si son el reporte pero pasó la editorial no 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 lo que pasa es que para mi igual es importante porque es una cuestión que marca un antes y un después en la historia sobre todo el jazz hermano adelante adelante entonces voy a tomarme un pequeño porque en el fondo no quiero entrar demasiado en detalle de que es lo que hizo ni como lo hizo pero es un músico de jazz bien influyente sobre todo para las generaciones un poquito más nuevas del jazz porque el jazz igual ya tiene mucho tiempo y se conoce lo que él hacía como una especie de jazz más moderno ¿cachai? jazz fusión todo esto que implica fusionar los estilos y del mundo en general ¿cachai? el fusión es fusionar lo que tú queráis podía hacer jazz con samba podía hacer jazz con rock podía hacer jazz con metal lo que queráis fue uno de los precursores del estilo y murió el 9 de febrero a los 79 años la noticia se hizo oficial hace como 2 o 3 días si no me equivoco así que fue yo lo sufrí bastante porque a mí me han dicho harto que tengo varias influencias de Chikure a pesar de que no no es alguien que he estudiado mucho pero en cuanto a influencia musical auditiva tengo varias hay varios estándares que me encanta tocar y pucha triste por loco porque murió de cáncer un cáncer que lo hizo mierda como en 2 años entonces fue fue bien repentina fue bien repentina la bueno dato curioso ganó alrededor de su vida como 22 premios Grammy fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX así que nada pues que le mandamos ahí los saludos correspondientes para el cielo para el infierno o para donde quiera que se haya ido el guacho ojalá que siga tocando para siempre lo recordaremos con mucho amor y gracias por tanto perdón por tan poco eso quería decir chico gracias por permitirme usar este espacio para comunicar muy bien me parece me parece bueno con esto dejamos las noticias de la semana y pasamos a las recomendaciones de la semanita ahí comenzamos contigo Max dado que tú que cerraste esta ocasión dije que me iba a callar pero no me voy a callar yo les vengo a comentar un canal bien 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 divertido que descubrí hace un par de semanitas que se llama canal cinema ibis o ibis no estoy muy seguro como lo pronuncia este hombre pero es un canal bien interesante porque es un chico mexicano de la yo creo que más o menos como de nosotros entre 25 30 y 2 años palmetaro es bien interesante porque analiza las películas sobre todo de Pixar son muy interesantes va analizando ponte tus comparaciones entre Ratatouille y Soul va viendo cuáles marcaron más en su época hay una reseña que a mí me encanta que es un punto de vista sobre las locuras del emperador o The Emperor's New Groove que es una película súper entrete una película que está súper poco valorada en general pero que marca cosas bien interesantes sobre todo para el momento en que se lanzó así que los dejo cordialmente invitados que lo vean para las personas que les interesa el mundo ¿cuál es? ¿el séptimo arte el cine? ¿van a quedar? sí el séptimo arte así que ahí con mucho con mucho espera sí no porque el sexto soy yo entonces para que lo para que lo vayan a ver es súper simpático es un chico mexicano muy interesante es súper respetuoso al momento de poner sus puntos de vista así que yo lo encontré bastante interesante ahora sí me cayó con un buen rol no sé lo que quiso decir pero qué confianza tiene bueno entonces continuamos en esta ocasión muchas gracias Max por 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 estar juntos nosotros me siento honrado ante tu presencia agradecido cuando quieran les mando un autógrafo agradecido con el de arriba por correos de chile para que me hagan el descuento correos de chile es un potencial sponsor todavía no no vamos a que me va a hacer sponsor todavía no espera que voy a decir cuando llegue el paquete nos vemos la próxima semana con el futuro sponsor este podcast deberíamos ponerle cómo perder sponsors en una hora y media continuando por mí esta semana voy a recomendar un canal bastante antiguo dentro de las redes de youtube en el sentido de que creo que lleva más de 7 años 8 años y tiene material bastante recomendado porque justamente se dedica a hacer selecciones mixes de música chiptunes es el canal de creles que actualmente realiza streaming de chiptunes tiene el canal chiptunes radio lo cual ustedes pueden reproducir y pueden escuchar siempre música relacionada con chiptunes y también creo que tiene uno relacionado con vaporwave que se llama vaporfunk station pero además de eso tiene sus colecciones los randos chiptunes justamente el video randos chiptunes el primero es hace 8 años y ahí metaru tiene un tatito rosa o sea más que un randos rosa y que yo me encontré hace mucho tiempo buscando música chiptunes en youtube llegué a esa radio bueno la radio de youtube de acción desde que la radio de lofa y la salvación para los estudiantes hay radio mira hay una radio que salió que es una radio de doom que me encanta que también la escucho hace mucho tiempo esta de chiptune que a mi me gusta mucho la radio de doom es bacán bueno hermano tiene puro remixes y temas originales de doom pero en este canal en particular hay dos mixes que son muy entretenidos el mío el favorito el favorito es el si no me equivoco el 40 me gusta mucho unos mixes de delta run que son muy bacanes y el 50 creo que me habíamos dicho el 49 el 50 49 el 49 tiene la particularidad dentro del mix que hicieron un tema de nuestro querido amigo francisco foco ser parte de la banda sonora parte de la banda sonora de la banda sonora de la ser protocorri o chileno muy bueno es que yo haya trabajado en él pero es muy bueno con quien con quien con quien trabajaste con protocorri con foco no no con foco pero el primer tema que son en ese mix es el tema de foco que trabajó en la banda sonora del juego y es muy bueno definitivamente si ese tema no les vende el juego yo mismo voy a ir a su casa y se los voy a vender hasta que lo compre tenemos el sponsor pero en general el sponsor metarus no pero definitivamente tal como dijo el pato la red de chiptone es muy bacán muy pelita tiene arreglos originales y algunos temas propios de bandas sonoras que de juego oficiales son muy es una buena y aparte las gráficas son bonitas sí sí recomendado para dejar de fondo y estar haciendo otras actividades yo me acuerdo que con ese canal me dedicaba a masteriar juegos de rol me servía bastante qué buena y también para jugar jueguitos de mesa es un buen acompañante súper buena recomendación para poner de fondo y para poner de fondo y hacer la tarea última también música para poner de fondo cuando le decía a tu mamá que le daba una cartulina el domingo a las once y media volviendo de vacaciones lujos que por supuesto nosotros no tuvimos por supuesto no tengo que llevar un pendrive mañana ah claro no tengo que entregar la tesis mañana no no debo imprimir dos tres estas páginas con anillado y empatarlo en tapadura claro que te raro me tendrían que entregar en español y en inglés sí claro y necesito hacer la presentación en cinco minutos y aparte una maqueta y ahí pegando con silicona algún día el meme es como los memes que dicen así como esta tarde van a cumplir 25 años sin hacer ni una web ya que el Max tiró datos curiosos son copiaones loco busquen sus cosas al viste el Max nos acaba de quitar el sponsorship pero no importa cuenta la historia de que una vez estábamos de vacaciones de verano no vacaciones de 18 de septiembre veníamos de vuelta veníamos de Molina y el campo y yo ahí con mi mamá preocupado diciéndole ah preguntarte algo yo tenía que entregar un trabajo para mañana sobre 18 de septiembre de Leonardo Higgins y no lo hice está ahí el papel crack y mi mamá que hice en su sabiduría infinita me dice no te preocupes ahora duerme descansa refrescate porque cuando llegues a la casa vamos a tener que hacerlo toda la noche y tú mañana vayas a entregar ese trabajo yo toda la noche cortando recortando de licarito de licarito escribiendo a mano porque no había yo escribiendo un informe de 12 páginas a mano y no oficio como Bernardo Higgins fue un libertador mamá me quiero estar de vacaciones ahora te vayas un chancletazo en la cara que terrible gracias mamá por enseñarme el valor de la responsabilidad de hacer los trabajos antes de irse de vacaciones de cumplir con los deadlines este buen este buen podría ser un gran programador de juegos podrías pero por programar un juego para mañana podría pero por suerte no programo solo entrego los deadlines y después viene el recuerdo de Vietnam ¿cachai? el PTSD de mi mamá con la chancla al lado Bernardo Higgins ahí ya se arreía un caballo hueá mierda no queréis hacer mamita bueno Bernardo Higgins continuamos con Tenecan que también tiene su recomendación para esta cerimita si curiosamente este nuevo canal de youtube esta recomendación ah no quería recomendarles un montón de playlists que he ido armando con el tiempo que tengo en spotify y de hecho ahí puse un link que tiene bueno tiene todas las playlists ahí en esa pura página web así que si la quieren chequear estaría buenísimo tengo playlists de de megaman de monster hunter de final fantasy de nintendo de un montón de cosas de street fighter también y son todo un montón de arreglos tengo también una de de bgm latinoamericano en la que estamos casi todos los artistas de bgm que conozco es muy entretenida la playlist así que eso si le distinca y tiene en spotify chequenlos yo mirando está bien bueno yo voy a hacer la mía también voy a hacer mi playlist para hacer aseo escuchando música del pueblo de rey muy bien muy bien si hay playlist de todo playlist de todo buenísimo buenísimo bueno ya con esto damos cierre a las recomendaciones de esta semanita pueden encontrar todas las recomendaciones entregadas en nuestro chat de twitch ahí lo pueden revisar y vamos a estar también empezando a compartirlos en los videitos de youtube para que también los tengan a manito y ahora si nos vamos con el tema de esta semana que vamos a hablar sobre el equipo de sonido de konami también conocido como konami kukeiha club super pero aunque entendió como se pronuncia bien kukeiha 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 ja kukeiha si el equipo de sonido de konami en ese entonces conocido como konami soundcloud empezaron obviamente como un grupo que solamente se dedicaba a la producción de sonidos y en ese entonces estaban realizando el trabajo de la música de gradius en los cuales lo iban a lanzar en cassette en ese entonces justamente debido a que deseaban darse a conocer y para no llamarse konami soundcloud es que decidieron llamarse konami kukeiha club y el kukeiha se refiere justamente a las ondas cuadradas que producen los sonidos en digital si buen dato buen dato buen nombre sonido cuadrado justamente la primera actividad conocida del equipo de sonido fue en el año 1986 y entonces también empezaron a desarrollar discos para darse a conocer con la música porque en ese entonces se daba mucho de que las empresas tenían sus propios staff de sonido y empezaron a impulsar este movimiento en el cual presentaban los trabajos que estaban realizando los mismos compositores no el estudio pero como tenían el tema de que eran exclusivos de la compañía es que no podían formarse bandas que no fueran ajenas a esta compañía entonces formaban como una subdivisión si es algo que se repite harto en Japón digamos que casi todas las empresas japonesas tienen divisiones de audio de hecho en los juegos rara vez con la excepción de Konami Sound Team en este caso de Akira y de Mahoga que trabajan todos los Silent Hill creo que el único compositor que se mantuvo digamos en una franquicia casi todos los juegos participan de 3 a 4 compositores si si mira igual hay que entender una cosa cuando esto parte y esto de empezar a sacar las bandas sonoras de los juegos estamos hablando por ejemplo Gradius super hit en los arcades todo esto parte una porque Konami es una como habíamos dicho que era una mega corporación un conglomerado Konami es un conglomerado y dentro de Konami ellos tienen su propia ¿cómo se llama? firma su propia ellos publican sus propios discos aparte de la música de los juegos que ellos publican publican otro artista en inglés es label claro su disco gráfica es una discográfica es un sello Konami aparte es un sello discográfico ellos producen y distribuyen esa música ellos como parte del merchandising que ellos tenían de cada uno de los juegos que iban haciendo también producían sus propias bandas sonoras y las distribuían ahora ¿qué pasó con esta Sound Team? obviamente cuando estamos hablando del año 86 cuando todavía no existía mucho reconocimiento al trabajo individual cada uno de estos compositores era muy 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 raro que algún compositor tomara crédito estamos hablando por ejemplo cualquiera que se termine un juego de años 80 en la NES o un poco más tarde para ver que muchos de los compositores solamente se referenzan a sí mismos con su tonos o en colectivos como el Konami Sound Team ¿por qué? porque lamentablemente la práctica en ese entonces era ocultar quiénes eran las personas que trabajaban dentro de cada uno de estos proyectos para evitar que compañías rivales los levantaran ¿cachai? ahora Konami Sound Team es un grupo de muchísima gente a lo largo de prácticamente casi a ver 86 96 96 96 vea por lo menos 40 años producción de música donde han participado mucha gente ha estado estamos viendo recién una lista algunos de los nombres más conocidos Akira Yamaoka entonces Michiru Yamane también que ha participado lo cual es el problema que esto a diferencia casi 100 en total es que no son 100 es que no son 100 sino que lo que pasa es que han ido entrando y saliendo porque el Konami Sound Team en su totalidad a diferencia a diferencia por ejemplo de lo que pasaba en SEGA que es una banda o en hay otra en Taito Taito tiene a Sun Tata Sun Tata es los 7 hueones que hicieron toda la banda sonora de todos los juegos de Taito desde Boobo creo que era también Snow Bros etc cosas así a diferencia de eso Konami Sound Team es solamente el nombre genérico que Konami le pone a su división de sonido para poder publicar los nombres a nombre de Konami la gente no se identificaba como parte de hecho incluso hay un el como es díelo tú por favor porque yo no lo sé como es pronunciarlo bien en japonés pero es el Kukeiha Club Kukeiha 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 Club que es el Square Web que no es el Square Club el Sound Team el Sound Team Sound Team en sí es aparte del Konami Sound Team ellos se dedican exclusivamente a tocar en vivo claro porque de por sí habían presentaciones que realizaban a nombre de Konami y otros que lo realizaban por ser artistas pero no estaban siendo apoyados por la compañía de forma directa por eso tenían esa división entre Konami Kukeiha Club y Kukeiha Club y por eso también existe cierta confusión a buscar fuentes discográficas porque hay presentaciones en vivo que se colocan como Konami Kukeiha Club pero que no son por Konami Kukeiha Club de por sí los miembros más conocidos a pesar de que pasaron muchos por la banda es justamente Akira Yamaoka y Michiru Yamane de los cuales a Michiru hablamos sobre ella en uno de los programas de Torreville hace dos años verdad verdad y hay algunos otros nombres 2019 2019 2020 2020 fue un hiatus un hiatus para todos un hiatus no mandamos un Hunter x Hunter se murió el Metaro ojalá que dure el agua o si no me iba a dar hipo pero claro pasaron mucho integrante en el club entre ellos Akira Souji que se encargó de Castlevania Rondo Plop Atsuki Watanabe de Grey Deuce 4 Hideto Inoue Sunset Riders Iku Mitsutani de Metal Gear Kazuhiro Uehara de Goemon Kazuki Muraoka de Contra Metal Gear Solid Keizo Nakamura de Justamente Rondo Plot Kenichi Matsudaba Hunter Castle Koji Murata de Gamma de Goemon 2 entre muchos otros Michiru Yamane a mi uno de los que más me llamó la atención porque claro como estábamos hablando del tema de que hay muchos soundteams en el fondo dentro de las empresas casi todas tienen sus propios soundteams después van renunciando y van siendo contratados en otros entonces hay muchos nombres que se repiten y que después aparecen en juegos de otras empresas de Capcom de Square Enix y uno que me llamó mucho la atención que fue parte en algún momento de del Konami Kugeiha Club Kugeiha Club es Kenichiro Kenichiro Fukui que después se fue hacia Square Enix y llegó a ser parte del tecladista de The Black Mages que es la banda de metal de Novo Uematsu y bueno actualmente también es uno de los arregladores del Final Fantasy 7 Remake y también fue arreglador del Final 12 entonces claro se fue de Konami soundteam y yo recuerdo que en algún momento conversamos de que Konami era como una empresa de estas que estaban malditas y si te echaban mal de ahí como que no trabajaba en ninguna otra parte pero hay varios que sí que lograron trabajar en otra empresa y ahora están con pega de un día incluso lo que pasa es que eso sucedió en parte porque el soundteam en sí bueno todo esto ya es como extraoficial porque poca información respectivamente pero de lo que se habla mucho es que el soundteam la parte de producción de sonido al trabajar más cercanamente al lado discográfico de Konami no en Konami en sí tenía un poco más de libertad para poder trabajar y era menos draconiano la gente que trabajaba o sea a ti es muy probable que te tomaban trabajai en un proyecto y te echaban trabajai específicamente a contrato a plazo no erai como parte de staff de la compañía entonces ¿qué significó eso? erai como un temporero básicamente o sea es que está contratado por proyectos no es como lo que pasa con otro no es como lo que pasa con Wemax o Kondo que ellos eran parte de Nintendo y parte de Square Enix y ellos trabajaban en proyectos a la larga y ellos desarrollaron una entidad de una franquicia en cambio por ejemplo Akira Yamaha ella trabaja en trabaja en Silent Hill Trabaja en no me acuerdo si trabajó en el Do pero derechamente chau ella trabaja la franquicia gana hacerte popularidad le dan la oportunidad de volver a trabajar pero después ya no tiene oportunidad de volver a trabajar en otras cosas por ejemplo tú ves cada uno de los nombres de los compositores que están asociados a un proyecto trabajó específicamente en ese proyecto nada más ahora y una cosa que me llamó me llamó harto la atención también es que se divide mucho el trabajo entre ports no necesariamente hacen el trabajo digamos ya tú vas a trabajar en este juego qué sé yo en Gradius ponte tú y si hay ports de Gradius para PC después para NES después para arcade no trabaja la misma persona no suele trabajar la misma persona sino que tres personas trabajan en un port tres personas trabajan en otro port y otras tres cuatro personas trabajan en el otro claro porque por algo por ejemplo cuando nosotros hablamos en la semana pasada creo hablábamos de que Konami tenía tres divisiones de desarrollo de videojuegos porque cada una de estas divisiones tenía estas divisiones no son como tres empresas grandes sino que estas son tres empresas como Ponte en su momento en su momento tenían 100 200 300 empleados cada una y dentro dentro de estas divisiones tenían equipos dedicados a específicamente tareas específicas pero por ejemplo cuando se hablaba de ports era un compositor que creaba la banda sonora de un juego y después ese compositor le pasaba la música al programador que la tenía que hacer correr el sistema que tenía que correr claro ¿te das cuenta? por ejemplo la banda sonora de Gradius trabaja un solo compositor la gente que trabaja en el port no trabaja en composición ellos solamente tienen que adaptar la música para que corra en la NES por eso pasó mucho por ejemplo en las bandas sonoras de Castlevania que son muy famosas que la banda sonora de Castlevania que suena en la NES es muy distinta a la que sonó en la la de la Famicom porque los cartuchos de la Famicom tienen chips sonidos distintos a los de la NES tienen sonido tienen una banda sonora de hecho que suena mucho más rica porque tienen más canales de audio entonces son tecnologías distintas entonces ahora igual eso no es una constante por ejemplo igual hay cosas que han ido cambiando en el tiempo una de estas cosas que ha ido cambiando en el tiempo que salió en Konami quizás ellos tampoco nunca lo prohibieron cuando aparecen los juegos de ritmo cuando aparece DDR Konami junto a lo que sería Vemani Vemani funciona en paralelo lo que es el soundtrack Vemani es casi una firma es un set de discográficos aparte ¿sabes? ¿sabes? o sea Vemani para los que no cachan Vemani es lo que maneja ahora que me puede apoyar acá lo que manejan DDR Guitar Freaks los que manejan ¿qué más? Hitmania si Vemani es una subdivisión que surgió en el KUGEI Heartcraft lo cual este departamento se encargó de los simuladores de música entre ellos para eso ser parte de DDR Beatmania Poppan no sé cuánto Drummania Poppan Music y otros simuladores en los cuales se volvieron bastante populares entre ellos la DDR y justamente entre ellos Naoki Maeda fue uno de los que participó dentro del KUGEIHA y pasó a ser parte de esta división que se llama Vemani e inicialmente se llamó Games and Music Dimension el que no bailó un tema de Naoki en la DDR la cual es falsa ¿y cómo funcionan los temas de DDR? porque yo me acuerdo que hayan hartos remixes y que ustedes es así es el tema es lo mismo que pasaba con el Guitar Hero antes también que las canciones no son las mismas sino que contratan una banda para que le toque tú por ejemplo el Pato caché más de eso sí en parte la DDR surgió como una fusión de estilos en los cuales justamente estaban los DJs por el tema de Tecno en los cuales tomaban las músicas los ampliaban y obviamente con eso se encargaban de obtener una licencia más barata porque al final se encargaban de la licencia del tema y no del artista pero aparte de eso surgió mucho del movimiento Euro Euro Dance los cuales también se aprovecharon bastante entonces como la licencia también es tan barata porque eran artistas europeos que no los conocían que no los conocían surgió de que encontraron un nicho en Japón de los cuales podían ser explotados y por eso también la DDR tenía muchos de estos temas y de los cuales les pedían que después como tenían y se volvían bastante populares que hicieran remixes entonces ahí también colaboraban en parte Bimani para realizar estos mismos remixes de Euro Pop Euro Dance y demás eso obviamente después evolucionó porque aparte ese movimiento se dio mucho con el Para Para que es un movimiento que se dedica justamente a los bailes sincronizados pero sí pero eso fue un movimiento que pegó muy fuerte en Japón desde el 95 en adelante hasta el 2000 y tanto había gente que iba a las máquinas y se formaban colas y iba los buenos bacanes y uno quedaba así pero baboso viendo esos buenos aparte de que fue Grito y Plata la DDR y surgieron compañías entre ellos Music Music que fue lo que hicieron la la Pump It Up y aparte había otra compañía o sea Andamiro y Abuse Music hizo la Easy to Dancer que son otros tipos simuladores que tomaban los mismos conceptos pero la Easy lamentablemente la compañía fue demandada por Konami por el tema de que tenían el Easy to DJ y que obviamente se merecía bastante a lo que era la Big Mania tuvieron este choque y tuvieron que lamentablemente cerrar la empresa por el tema de que la demanda fue ganada por Konami y era mucho plato entonces ya no podían solventar ahí Konami es bueno para luchar licencia ahora por eso igual volvemos de nuevo un poco ya haciendo esa separación volvemos un poco de nuevo a lo que es igual es brigio pensar de que Konami a nivel de son o sea de equipo de sonido pensemos por un momento todas las producciones que han salido por parte del sonido el equipo in-house hemos solo por nombrar algunos tenemos Kledger hemos ¿cómo se llama? Silent Hill todos los juegos clásicos de Konami todos el Contra el Goemon Gradius todo eso pasó por un proceso corporativo y creativo de Konami eso eventualmente mira Konami dentro de todo su proceso de merchandising que ellos manejan ¿cachai? todos los años sacan recompilaciones y remasterizaciones y compilaciones de todos esos temas ¿cachai? bueno nosotros hablamos de que por ejemplo hace de nuevo citando de nuevo la noticia de la semana pasada cuando decíamos que las divisiones de Konami habían cerrado y la producción de videojuegos probablemente se estaba deteniendo el legado de marcas de Konami y el legado musical de Konami es gigantesco es brutal es tal a nivel yo diría que es una de las cosas que mantuvieron a Flora Konami estos últimos años porque estos últimos 4 o 5 años han sido puro PES puro Pro Evolution Soccer y estuve justo hoy día estuve viendo que sacaron hace poco un Contra en 2018 creo y fue un fiasco fuera de la música fue un fiasco pero precisamente la música fue lo que mantuvo a flote el juego dentro de lo que estuvo a flote porque en términos de gameplay como que se hundió el tiro no no hablamos de ese Contra el tema que por ejemplo la diferencia de lo que pasó por ejemplo con otros con otros sound films como por ejemplo Ace Team que ellos existen con una cierta libertad dentro de lo que se les entrega cierta autoría en las composiciones que realizan todas las composiciones que existen dentro de sus franquicias hasta muy recientemente hasta que la gente se enteró quién las hizo son todas de Konami entonces por ejemplo los artistas no tienen control creativo mira ya voy a entrar en especulación acá yo no sé muy bien en el aspecto legal cómo funciona eso pero te puedo prometer que te puedo apostar de que la gente no recibe regalías por esos relanzamientos ¿sabes? si tú te dirías por ejemplo en la DDR en todos los juegos de B-Mani había muchos remixes de juegos de juegos clásicos de Konami ¿sabes? eran por ejemplo hay temas de Gradius mucha gente que jugó DDR no tenía idea que chucha era Gradius pero vacilaba los temas ¿sabes? los autores originales de esas composiciones no tenían esos ni siquiera están involucrados dentro de esos remixes es precisamente por lo mismo ¿sabes? no porque al final se les paga por el trabajo no por la licencia eso funciona así eso funciona así lo cual es muy penta depende de los contratos que uno firme depende del contrato que uno firme pero por lo general cuando te contratan bueno hoy en día no lo perdimos la cámara gracias le quedan 20 minutos le quedan 20 minutos esa es la alarma que tiene configurado el TNK para avisarnos de que tenemos que empezar a cerrar este tema como cabrón me tengo que ir a la tengo que ir a comer justo 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 me pasó cuando estabas hablando ahora me pasa porque yo dije yo dije este cuen se cayó me quedaste así y fue como esperemoslo todavía no puede volver todavía no puede volver esperemos esto va a ser interesante realmente ya pero no importa te escuchamos TNK ni siquiera de acuerdo de que estábamos hablando de que estábamos hablando regalías regalías licencia ah sí no sé si será lo mismo hoy en día que hace 30 años pero normalmente este tipo de contratos en los que tú renuncias a los derechos por lo general obviamente tú cobras más ¿no? mucho más precisamente porque pierdes los derechos de tocar la música en vivo pierdes los derechos de reinterpretar la música y sobre todo sobre todo que ahora estamos hablando de que hay muchos discos de remixes y de que hay varios remixes tú pierdes el derecho a decidir sobre precisamente esos remixes ¿sabes que este remix no me gusta? no pueden hacerlo chao es cuando se des la propiedad intelectual está ahí cagado claro exactamente sí por lo menos eso ha sido por mucho tiempo en Japón mucho en la época de los 80 y por eso en la época de los 90 decidieron muchos artistas empezar a trabajar de forma independiente independiente sí porque podían poner sus reglas también júntale exactamente mucho trabajo freelance pero y eso y eso se fue lo que estaba leyendo recientemente incluso empezó a pasar también con Bemani los relanzamientos de las bandas sonoras de esos juegos como The Air Second Mix Third Mix Konami empezó a derechamente borrar los nombres de los compositores de cada uno de los revistas así que es un tema netamente corporativo de Konami nuevamente draconiano en todo lo que se maneja con sus IPS cada una de esas composiciones tiene un mérito que afortunadamente el día de hoy día de hoy nosotros tenemos acceso a saber quiénes están detrás de esas composiciones gracias a que la investigación de la gente y el interés tanto del este como del oeste de oriente y occidente hizo que la gente buscara y averiguara y que se hiciera público quiénes son los compositores de la gente si no hoy en día estaríamos hablando que Konami Sound Team es uno de los más grandes compositores de BGM que asistió porque hizo entre la banda sonera del contra y el de Silent Hill y el del pez créditos para Konami siempre créditos para ese es como el equivalente el crédito al autor claro derechos a quien le pertenezca si ahí está te liberáis de todo claro te liberáis de toda culpa si no lo que yo quería decir es que igual era una práctica súper común en esa época en la época de los principios de los 90 finales de los 80 que hubiera muchos compositores que trabajaban y que de repente ni siquiera tenían idea en lo que estaban trabajando yo me acuerdo que fui a una charla acá hace un par de años fui a una charla hace un par de años acá de Barry Leach que es el compositor del Top Gear en la que él decía que trabajaba en una empresa en la que él trabajaba como músico claro implementando cuestiones en juego y que no tenía idea de en cuántos juegos había participado porque simplemente le llegaba cuestiones y le decían mira tienes que implementar esto o tienes que cambiar el sonido a esto o revisa la codificación de esta música y pásala a otra cuestión implementala en este otro sistema y claro después el compadre decía que ahora que lo estaban contactando para componer otras cosas el loco no tenía idea de cuál era su currículum porque había trabajando en tantos juegos en tantos ports en tantas cuestiones que no se acordaba de ninguno y como que te había tratado de hacer una lista de todos los juegos que había hecho en los que había compuesto en los que había arreglado en los que había hecho algún port en los que había metido mano de alguna forma y que eran una infinidad una infinidad eran cientos de juegos entonces probablemente en estos Sound Team debe pasar lo mismo hay gente que no tiene idea que trabajó nadie tiene idea de que trabajó tú hizo un sonido para algún Metal Gear que salió en algún momento aparte de que en ese entonces no solamente se componía la música se componían los efectos de sonido entonces también eran personas que trabajaban no solamente la música sino que aparte de hacer el efecto sonido para hacer cierta acción para un juego yo conozco dos casos bien puntuales el caso de Amy Drop que es la cantante del Lifely del Super Smash Bros Ultimate que la mina no sabía que estaba cantando hasta que terminó y fue como bueno no tenía idea no me habían avisado que era esta guay y la buena se puso como a llorar después de la cuestión y pasa el otro caso donde tú en el mundo de la música de la música clásica la orquesta y todo esto mi mamá es chelista y ha tocado dos veces creo que en esta guay ¿cómo se llamaba el de la guay de Final Fantasy? ah Distant World Distant World ha tocado dos veces ahí y la primera me dijo voy a tocar una cuestión que no tengo idea que chucha es y en la segunda me dijo oye Max a ti no te interesaría ir a esta cuestión que creo que dejó una cuestión así bueno y estaba creo que estaba el compositor voy a hacer una guay ridícula si yo no tenía puta idea son cagados porque no les dieron ninguno al trajo y de ahí bueno la cosa es que que claro pasa mucho también sobre todo para los músicos de sesión no solamente para los componentes y arrealistas sino para los buenos que van a grabar porque de repente son personas que tocan bien no más no tienen ninguna otra relación con el juego pero debe pasar en harta parte que uno igual sobre todo las generaciones de 30 a 40 que igual crecieron jugando que son músicos músicos música y graban cosas que después como oye este era lo final que era para este juego que se divertió divertió como la impersonalidad hasta cierto punto este tipo de de trabajo como lo musical que es lo que me atañe a mi por lo menos claro y suele pasar harto que precisamente después las empresas no pueden sacar las bandas sonoras constituyen Spotify o estas empresas japonesas que no pueden sacar como Nintendo que no pueden sacar las bandas sonoras en occidente porque de repente claro tienen una persona que grabó una flauta en un juego de los 80 y el flautista no tiene idea de que trabajó en un juego simplemente le dijeron toma graba esto le pasaron la partitura chao y de repente tienen todo un problema un problema de licencia porque tú de repente cuando tenés que licenciar algo tenés que decir no es que tal persona grabó esto tal persona arregló esto tal persona es el autor tal persona hizo la letra tal persona cantó etcétera etcétera si pero para muchas empresas igual hoy en día es que hay ahí se me fue la idea ah sí que al final producían y después desechaban para ellos era un proyecto terminado y chao se olvidan dejan la documentación por allá votar después se cambian de lugar o de repente se cambian de planta y se pierde esa parte de la documentación entonces son cuestiones de que pasan pasan en la grande empresa ahora se metan ¿y el metal o lo vas a decir? sí no es que lo que iba a decir en el fondo es que por ejemplo entendamos mira entendamos que por ejemplo mucho de mucho de lo que pasó en esa época eventualmente gracias al trabajo que se hizo siempre lo voy a citar gracias a lo que empezó a ser gente como Tommy Tallarico o NoWoo o Ematsu o el mismo Yushu Koshiro que empezaron a tomar posesión del trabajo que ellos hacían y ellos empezaron a decir es mi trabajo que se los doy a ustedes tú por ejemplo siempre que tuve de ver el el Música por Yushu Koshiro porque él sabía siempre que la música era la mitad de la experiencia por eso hoy en día hoy en día por ejemplo muchos juegos o muchas producciones cuando tienen un compositor renombrado como el que pasa muchas veces con Hideki Nakanuma unen música por Hideki Nakanuma porque eso inmediatamente a ti te dice quien te da un sello lo cual no necesariamente es algo que se dé en todos los proyectos por ejemplo es raro que tú sepas quién es el compositor que está detrás de por ejemplo Fallout 4 pero también porque muchas de las músicas que existe en Fallout 4 es solo música ambiental no hay composiciones particulares pero sí por ejemplo y aparte también pasa que mucho de lo que pasa en Fallout 4 es mucha música licenciada el tema de las radios pero hoy en día por ejemplo yo les hablaba en ese momento cuando estábamos revisando la recomendación de Pato él les decía que van a vayan a jugar la demo de Protocol que está ahora en Steam que la pueden revisar completamente y pueden probar la música de nuestro amigo Foco Cerda porque nosotros ya hemos tenido Foco en el programa y Foco es un garante de que ustedes van a recibir muy buena música en su juego ¿cachai? claro es un aliciente para que tú lo juguís ¿cachai? hay gente que igual sigue el trabajo siempre de los compositores hay gente que dice oh esta cuestión la va a hacer Akira Yamaoka como decíamos hace un par de semanas y sabéis que la música va a ser bacán sí pasó con The Medium de que Akira Yamaoka junto a otro compositor bolaco participaron en crear la música de The Medium y justamente Xbox utilizó la oportunidad de promocionarlo Akira Yamaoka y el otro compositor justamente en videos promocionales y por lo mismo porque sabían de que ya el nombre les lleva un peso a pesar de que puedes decir que Akira Yamaoka participó creativamente pero no compuso ningún tema al final pero está claro pero claro algo hizo oye otra cosa que me llamó mucho la atención del Konami Sound Team y de Konami en general en esas épocas que hacían muchos hay que ver la cuestión que voy a decir pero que hacían muchos juegos licenciados y ahí siempre hay muchos problemas con la música igual ¿no? sí es un tema completamente que se puede conversar en otro programa sí es un universo el tema de la licencia con respecto a la música o sea la licencia para películas o para serie o para cómics en videojuegos por lo cual también tiene que tener un proceso creativo distinto claro porque estaba viendo por decirte nombres de tus juegos de Asterix de G.I. Joe de las Tortugas Ninja y ese tipo de cosas que bueno para que te di una idea justo yo precisamente estaba buscando el espacio al respecto y dije ¿quién es el compositor del juego de las Tortugas Ninja de The True Crime? hay calera hay calera Koso Nakamura Koso Nakamura si tú vas a ver los créditos del juego de las Tortugas Ninja yo nunca se lo he mencionado Koso Nakamura es uno de los dos compositores dentro de Konami Sound Team hizo toda la música de los juegos de las Tortugas Ninja todos no entiendo ¿cachai? por el arcade por los arcades que son los juegos de NES que son los juegos ¿cachai? los de Sea Genesis y los de Super Nintendo ¿cachai? de hecho voy a buscar quién es el que hizo la o sea él es muy probable él que sea él o el otro compositor ni siquiera tiene una página de Wikipedia Koso Nakamura sí pero el Mutsuhiro Usuhiko Izumi porque él estuvo en el Territus Sentai ¿cachai? mira para que te hagáis una idea es muy probable que Koso Nakamura sea bueno y también ¿cachai? que estábamos hablando ahora Koso Nakamura es muy probable que él sea el responsable de ese sonido característico característico de los arcades de Konami de los 90 ¿tú alguna vez has escuchado la banda sonora del 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 juego de los arcades de las torturas ninja el de Sunset Raiders ¿hayas escuchado esa guitarra de de Konami? sí es súper característica y es probable que él sea el responsable ¿cachai? y él probablemente nunca en su puta vida se enteró hasta probablemente 40 años después porque él solamente hizo un juego de las torturas ninja hasta el 94 no trabajó nada más claro ¿cachai? entonces es un son 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 esas cuidadas que básicamente lamentablemente en esa época no eran estándar de la industria bueno es lo que lo que decíamos un poco que que también sale salen varios documentales que de repente claro hay un compositor allá en Japón que precisamente por el tema de que Japón es un país muy cerrado culturalmente hizo un juego ahí por el año 80 y algo y de repente de la nada se dio cuenta de que oye tengo una fanbase fuera de Japón importante de gente que jugó este juego y que ahora por el internet sabe que la música la hice yo y no sé porque el tipo vive en el medio de la nada ¿cachai? al lado de una montaña ¿cachai? al lado de un río y luego hizo claro luego se enteró porque porque internet ¿cachai? sí oye incluso las fuentes que existen de su trabajo espérate la última las fuentes de su trabajo son tan irregulares ¿cachai? que en Wikipedia te nombra que él hizo solamente los juegos de las tortugas ninja y el de los Simpsons ¿cachai? pero si tú vas a otra fuente como IMDB será que él también trabajó en bajó en el Castlevania en el 64 ah wow ¿cachai? entonces son pero no menciona nada de las tortugas ninja entonces las fuentes son súper inconfugables la verdad de que la información que existe de esa época es limitada no y está en la barra del lenguaje también toda la información que hay está casi toda en japonés la más completa digamos bueno ahí dentro de lo que se puede decir es que muchos artistas lamentablemente pasan al olvido pero hay otros que igual aprovecharon la plataforma para poder impulsar sus carreras entre ellos Norio Hanzawa y Akihata que formaron la compañía Treasure Inc y que o sea que justamente se fueron a esta compañía formada por ex miembros de Konami en cual participaron Gunstar Heroes de Darren Rick Hedy Ellen Soldier Light Crusader justamente Tenecan mencionó que otros artistas se fueron con la banda de The Black Mage en Square Enix y participaron junto a otras compañías y aparte otros formaron carreras y por lo menos son reconocidos dentro mismo de Konami porque de alguna forma lograron su sello entre ellos muchos de Memani que lograron su carrera y por lo menos se reconoce algunos de sus trabajos otros temas lamentablemente como utilizan pseudónimos no se dieron a conocer y decían que no es un trabajo de Konami derechamente y ahí en parte de que se rescata de que se vio en la agrupación y circularon muchos artistas y la trascendencia que tuvo dentro de Konami porque a pesar de ello inclusive hasta la fecha siguen sacando temas y de hecho para que te cae la última idea es que trabajó en la banda sonora de Metal Gear Solid 2 el arcade de X-Men terminó siendo la banda sonora de Dark Souls 2 ese es Yuji Takenouchi quizás también de él podríamos hablar en algún momento si ahí no podemos ir revisando otros artistas necesitamos invitar a alguien que sepa de Dark Souls ¿hay alguien en la audiencia que sepa de Dark Souls? podemos dejar la pregunta abierta para que la gente que pueda comentar y decir oye yo soy experto en Dark Souls así que invídenmelo ahí podemos cantar la conversación ¿por qué no? ¿por qué no? oye pero TNC tiene que ir ya vamos cerrando el boliche vamos cerrando esta edición de 2 Revit voy a pasar al outro muchas gracias a todos por que nos están viendo a través de Twitch recuerden que 2 Revit sale todos los lunes a contar de las 8 y media y pueden ver el capítulo dentro de la semanita subida tanto en YouTube nos pueden ubicar como PowerCL ahí pueden encontrar el streaming y también nos pueden encontrar en Spotify en Google Podcast y Apple Podcast nos pueden encontrar como Dorrebit ahí obviamente pasamos el detito de que visiten nuestro sitio www.power.cl donde podrán encontrar diverso contenido relacionado no solamente a música de videojuegos sino que también a tecnología a cine televisión eventos y muchas otras cosas más además de ello nos pueden encontrar en redes sociales como power.cl o power.cl dependiendo de la red social chiquillos sus redes sociales aprovechen arroba justic game pongale no todas partes arroba tenical arrobar arrobar metaruti arrobar puta la wea acá acabamos de perder el sponsorship de Karayna muchas gracias a todos por vernos y si nos están viendo en youtube también pasamos el agradecimiento por habernos visto en diferido recuerden que también nos pueden seguir y también suscribirse en youtube así que muchas gracias por esta edición lo pasamos muy bien saluditos chiquititos y nos estamos viendo la próxima semana el lunes a las 8 y media muchas gracias a todos los que hicieron vuelta en twitch entre ellos a Beto Tri que también estuvo con nosotros y Fonichan que también estuvo comentando pura gente buena pura gente buena así que eso chicos hasta la próxima semana chau chau cuídense todos chicos chau chau cuídense nos vemos hasta pronto